hey yo what's up guys como están amigos bienvenidos a una nueva reacción hoy vamos a reaccionar lo que es prácticamente el vídeo de nct favorit vampire y así que vamos a darle play esperamos a que pase comercial por favor por favor porque luego nos llenan de anuncios lo que fue esta presentación de nct si te ha gustado por favor suscríbete suscríbete deja un like comenta y comparte más aparte no olvides seguir todos los links que están en la descripción síguenos en redes sociales pero por favor suscríbete al canal los miro para la próxima se activan la campana notificaciones y comenten que otro vídeo quisieran que trajéramos reacción vale así que cuídense mucho mil bendiciones a todos adiós amigos suscríbanse activo en la campana y